Música Angie, ¿qué trajiste hoy? Una carta Bien, ¿y a quién querés ver? A Papá Noel ¿Y qué le escribiste a la carta? ¿La escribiste sola? ¿Te ayudó mamá? Me ayudó mi tía Ivana y escribí que quedó una moto andando en moto Barbie y Jaruquiti andando en moto Ah, qué lindo, y también le hiciste un dibujito a Papá Noel ¿Y esa es tu hermana? ¿Y cómo se llama? Cati Cati, ¿vos traes cartitas? Sí ¿Y cuántos años tenés? Dos ¿Y vos qué le pediste a Papá Noel? Un regalo ¿Un regalo? Sí, y esta ¿Esa es la cartita? Sí ¿Se van a sacar fotos con Papá Noel? Sí ¿Sí? Bueno, un beso, un beso para la cámara, a ver Yo pedí un cuento ¿Un cuento te gusta leer? Sí ¿Sí? ¿Y la escribiste vos a la carta? Sí A ver, nos mostrás la carta que también tiene que una figurita Bien, ¿cómo te fue en el cole o este año? Bien, vos decís te lo va a traer al cuento Bien Bueno, ¿y comportamiento en general bien? Sí Yo voy a pedir un bolso de violeta ¿Qué pediste? Un bolso Un bolso, para la pile Y aparte, unas pinturitas En la cortita había, no, un movital baturro, algo Que te traiga algún regalito Todo quiero, todo Todo, todo, ¿pediste varias cosas? Para esto hay que portarse bien durante el año ¿Cómo fue el comportamiento? Más o menos Trinidad, a ver, ¿y vos qué le vas a pedir a Papá Noel? Bueno, una gorra plana y... Bueno, y no se acuerda, a ver, ¿y cómo estuvo el boletín este año? Como para que Papá Noel responda, ¿estuvo bien? Más o menos estuvo, pero un día me saqué Bueno, ya ha tocado Barrio Polermo, pero va a estar en otros lugares Sí, mañana va a estar en la Glorieta de la Plaza Independencia, al igual que el sábado Siempre a partir de las 18 horas Y el domingo, también a las 18, en la Plaza del Folclore, en Villa Italia Bien, ¿cuál es un poco la idea? ¿Que se acerque la familia, con los chicos, entreguen las cartas? Sí, principalmente que la familia se lleve un recuerdo de estas fechas, de las Navidades, de pasarlas en familia Y bueno, tratar de resucitar un poco lo que es el espíritu navideño Y también, digamos, cuando uno observa cómo traen la casa a los chicos Que realmente la dejan con una gran esperanza Es un poco eso, tratar de continuar y generar más felicidad para los chicos Bien, en estos distintos puntos, ¿a partir de las 18 y hasta qué hora? Hasta las 21 horas Hasta que tratemos de sacar todas las fotos de todos los chicos que vienen a sacarse fotos con Papá Noel Bien, ¿se van a estar recuerdos? Sí, las fotos van a estar publicadas después en lo que es el Facebook de la Subsecretaría de Cultura Y bueno, estamos viendo a ver si también le podemos agregar algún soporte a lo que es la página web del municipio Para que todas las familias puedan descargar su foto y su recuerdo de este momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!